La secretaria de las TIC de Barranca Bermeja, Patricia Elena Fierro Vitola, se encuentra en delicado estado de salud según se ha conocido por parte de él. La C-Noticias se ha internado en una clínica de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá. La funcionaria el pasado 22 de diciembre hizo este video donde aseguró que se encontraba contagiada por el COVID-19. Yo no sé si recuerdan algunos que pudieron estar en mis redes sociales y vieron una publicación que hice la semana pasada, como el 13 de diciembre, 14 de diciembre, donde les decía que tenía dolor de cabeza, fiebre, que estaba como indispuesta. Me hice las pruebas de COVID de antígenos. Me hice una prueba con la Secretaría de Salud en una campaña masiva que estaban haciendo en Barranca Bermeja y otra la pagué yo. O sea, no quedé contenta con tener una, sino que pagué otra particular. Llamé a otro laboratorio, vinieron a domicilio, me hicieron una tercera prueba de antígenos y salió positiva. Es decir, que soy portadora del virus. Yo ahora estoy bien, ustedes me ven, estoy perfecta, no tengo síntomas respiratorios, ya la fiebre es menor, de pronto un poquito como de cansancio, como, sí, como que no me hallo, pero yo todo esto lo estaba asociando al estrés y a tanto trabajo que tengo. Pero pues definitivamente es COVID. Por fortuna estoy sola donde estoy viviendo, no he contagiado a nadie, estoy totalmente aislada. Y lo peor ya pasó la semana pasada, que fue el dolor del cuerpo y esto que les conté de la gripa, perdón, la fiebre y estos síntomas que eran parecidos a los de una gripa. Entonces, es mejor cuidarse, es mejor cuidarse y poder tener vida para disfrutar lo que viene. Bueno, nos vemos y ahí les dejo el dato. Por esta situación, hoy compañeros de trabajo, integrantes de la dependencia que dirige, piden a todas las personas que conocen a la funcionaria que se unan a las cadenas de oración por su pronta recuperación para que a futuro vuelva a sus labores en Barrancabremea. ¡Gracias!